Diseño, manufactura y pruebas de molduras para la industria automotriz es la nueva inversión en Jalisco por la que Gela apuesta con 72 millones de pesos y la creación de 72 nuevas plazas laborales compuestos especializados a nivel técnico, de ingeniería y administrativos con un rango salarial de 27 mil pesos mensuales. Esto es parte de los resultados de las giras de promoción que realizó la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco a Hannover, Alemania. El Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Roberto Ara Echederra, detalló. La parte a destacar es que es una inversión desde el punto de vista del sector automotriz y de electromovilidad estratégica, porque ya Gela fabrica mucho de los faros que se tienen en los automóviles pero con esta inversión estarán fabricando los moldes que hará que se puedan fabricar esos faros de una manera más dinámica. El moldeado es una de las tecnologías más importantes para la industria automotriz y que ahora Jalisco empezará a tener estas capacidades gracias a esta inversión. Arechederra agregó que la atracción y expansión de este tipo de empresas no favorece únicamente al Estado, sino que también abona a la consolidación de México como un hub para el desarrollo de tecnología, proyectos de manufactura altamente especializados y electromovilidad, que atraigan a más empresas que generen más empleos. La planta de Gela en el municipio del Salto emplea actualmente a 2.500 personas. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.